Guerra en la alcaldía. Roche R.D. se va para Europa y deja parte de su equipo y esto se desacata. ¿Qué tú opinas sobre esta situación? Deja tu opinión en la cajita de los comentarios. Dale me gusta y suscríbete a este canal. ¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Esto es La Cantina R.D. Señores, en esta ocasión vamos a hablar del caso Honguito Ua Roche R.D. Señores, hay una situación e incluso Chucky de Leuwa también está involucrado en esto. Roche de gira para Europa. Se queda Honguito, se quedan Chucky de Leuwa y esto empiezan a hablar muchísimas cosas. Aquí vamos a tratar de analizar la situación, ver la posición de Roche ante esta situación y también lo que ellos han hablado. Antes de, voy a leer todo lo que ellos han publicado, pero antes de quiero invitar a usted a que se suscriba a este canal en el botoncito rojo que aparece ahí debajo que dice suscribirse. Dele click y luego dele click a la campanita que le va a aparecer. La campanita aparece luego de que usted le da click a suscribirse. Dele me gusta a este video y compártalo con todos sus amigos. Bien, voy a iniciar leyendo parte de las cosas que Honguito Ua publicó en su perfil de Instagram, en su historia, en el que él tenía, porque por lo visto, y vamos a ver más adelante, también su cuenta se la quitaron. Vemos que Honguito dice, dice que hasta el portavazo se fue, MMG, y uno que tiene cuatro años en la familia y he pasado bobito con el loco mío y se fue para Europa, pero nada, la gloria es de Dios, valor. Me hicieron la vuelta y entonces curándose con uno, MMG, pero al final soy una para, gracias a Dios, que me ilumina cada día, pero Dios está ahí. Bueno, el hijo hay, pero seguro fue ahí que quiso decir. Yo haré lo mío por mi lado y en verdad me están vendiendo una ilusión porque yo estoy claro que si Rochi vieras dicho, Honguito vas, yo voy porque tengo mi visa, pero en verdad, en verdad, yo estoy vivo, no muerto. Mi respeto siempre. Esto es para Rochi. Continuó diciendo en una historia, aquí etiqueta Waldo Calles Records y dice, mi compañía, no anden gente que lo que le vende sueño a uno y uno lo que es un tigre de la calle. Nada más hay que tener fe en Dios. Yo no quiero coro con gente que me restan y que me sumen. Bye. Le doy las gracias a Dios y a Rochi por hacerme mi carrera de ser una estrella, que él quiso dejar dicho o quiso decir de ser una estrella, pero tú por tu lado y yo por el mío voy para donde use, restituyo, bueno, restituyo a buscar todo lo mío. Vamos a ver ahora quién es la real para. Amén. Esto dijo Honguito en su perfil de Instagram. También continuó diciendo un sufrido. Me dejaron solo. Uno lo que va a echar para adelante. Tengan fe en Dios. Esto dice Honguito. Luego de que todas estas publicaciones de Honguito se empezaron a ver en Instagram, Rochi en su cuenta personal publicó esta imagen que usted está viendo ahora mismo, una foto de él y Honguito. Y a esta le puso el siguiente copy. Wow. No sabía que esto te iba a cambiar tanto. Yo hablé contigo. Te expliqué las cosas. Te dije que estaba aquí ya por lo que iba a pasar, pero na, valor. Eres mi niño. Sabe que te quiero, pila. Me hubiera gustado que estuvieras aquí, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Niño, piensa bien antes de hablar las cosas para que después en un futuro no te arrepienta. Te quiero, mi Danielito. Y comentó esta misma publicación desde su perfil de artista, o sea, su cuenta de artista, donde dice Dios sabe que quería que la manada estuviera aquí, viviéndose este momento conmigo, corazoncito. Señores, en esta publicación de Rochi RD se ve que él no tuvo la intención de que ellos se quedaran. Se quedaron porque probablemente pudo haber sido en el contrato se estipulara esto de que no querían a ciertas personas del equipo de él. O sea, que solo querían a él y a parte de su equipo y lo eligieron ahí. Esto pudo pasar porque si yo contrato a una persona, yo quiero, digamos, sus servicios, yo puedo elegir qué me brinda y qué no. Bueno, luego de esto, vemos también que Chucky de Leuá pues sale a hablar, a comerse a Rochi y publica eso que usted está viendo ahora mismo que dice, con uva es que se va a recoger y opa, opa. Continúa diciendo, con lo mío se harán más ricos, se ríe. Fulano puya piensa que me hicieron una maldad con dejarme visado, pero con lo mío se recogerá. No soy meloso. Bueno, aquí esto es un poquito complicado de entenderlo, pero dijo, no soy meloso. ¿Qué pasó el caso con Buloba? No soy pomposo. Soy chukiloto. Para que no me, aquí dice para que no me gas, pero aquí quiso decir para que no me hagas cuento. Tú sabes dónde hablamos. Bueno, es complicadísimo. Aquí dice dónde balamos. No sé si quiso decir bailamos o hablamos. Tú aquí, usted lo lee y puede entender a su manera. Tú sabes dónde balamos. Por lo legal, mijo. Nadie se ríe de mí. Solo Dios. Aquí pone uva mundial. Mándame mi pasaporte para que no la sienta, Juan Pila. Ya yo soy rico, ladrón, impostor. Mi feria, no solo de uva. De todos hablamos aquí, juda. Bueno, un poquito complicado de entender todo lo que Chucky de Uva escribió aquí en esta publicación, pero espero que se haya entendido. Luego de esto, Rochi publica en su perfil personal esta historia que usted está viendo ahora mismo, donde vemos que dice. Quería que todos estuviéramos aquí, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Amén. Team Moabobá Records. Continúa diciendo, ahora soy el desgraciado, el virado. Se ríe. Dios, perdónalo. Ante esa situación, vuelvo y explico. Yo entiendo que muy probable esto que sucedió no fue planeado por Rochi. No fue él que lo eligió, sino que pues a él le hablaron de esto. Le dijeron te quiero a ti, quiero esto. No quiero un guito, no quiero a Chucky de Uva, no quiero. Entonces él o elige esto o no va el contrato. Eso es lo que yo entiendo. Puede ser que haya sido así, como puede ser que no haya sido así. Me gustaría saber qué usted opina. Ahí debajo en los comentarios deje su opinión sobre esta situación. ¿Cree usted que Rochi sí sabía lo que pasaba y aún así pues aceptó? Rochi fue parte de que un guito y que Chucky de Uva y parte del equipo se quedaran aquí con la maleta hecha. Como un guito expresa en un live que hizo. Le voy a dejar algunos cortes de una transmisión en vivo que hizo Honguito Uva. Donde él pues habla de esta situación y dice que lo dejaron con la maleta hecha ahí de todo. Aparte de esto, pues por lo visto Honguito perdió su cuenta. Vamos a ver un video que él publicó en su cuenta de Instagram. Donde este pues expresa que le quitaron la cuenta. Vamos a ver el video. Luego de esto, Honguito publicó en una cuenta que él tiene nueva. Eso es lo que yo entiendo. Donde vemos que dice me quedé sin Instagram. Y pues eso es lo que está pasando con Honguito. Al final de este video le voy a dejar una transmisión en vivo que Honguito hizo hablando del tema. Pero ahora vemos que también este muchacho, Jomel el Meloso, se burla de parte del equipo de Rochi y de Rochi. Vamos a ver lo que comenta el Meloso en Instagram. Vemos que Jomel el Meloso dice wey y como así Rochi RD y como tú ilusionas a esos muchachos. Le haces acá pasaporte para después dejarlo. Eso no se hace. No juegues con los sueños de esos muchachos. Mándame sus pasaportes por Diem. Los voy a traer. Yo les pago el pasaje. Que lo que dejaste a los más puro contigo. Y Rochi desde su cuenta personal le responde diciéndole no pudiste comprar ni los tuyos. ¿Vas a comprar los de ellos? Esto está bien delicado. Me gustaría saber qué usted opina sobre esta situación de Rochi, Honguito, el equipo de Rochi que se quedó aquí, que no fue para Europa. Deje su opinión ahí debajo. Recuerde darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos. Ahora vamos a ver el video donde Honguito habla del tema en una transmisión en vivo que él hizo en su cuenta de Instagram nueva. Vamos a dejarlo con eso. Recuerde suscribirse a este canal para que de esta forma usted nos apoye y sigamos creciendo. También recuerde compartirlo con todos sus amigos y darle me gusta. Yo soy Javier Luciano y te vi. Me dice y nos veremos. Bye, bye. Lo bueno familiar con lo bueno de trabajo. Que la familia no se metió en un trabajo. Ese es mi papá. Aunque ustedes quieran, aunque ustedes no quieran y aunque yo no lo quiera. Ese es mi papá porque si Rochi no hubiera dicho Honguito van acá, yo no hubiera hecho nadie. Yo hubiera hecho un singa a mi madre en mi vida. Eso es lo que yo hubiera hecho. Yo hubiera sido un singa a mi madre. Entonces yo le tengo que agradecer a Rochi. Que él me hizo una estrella. A ese yo le tengo que agradecer. Y ahora yo me están llamando. Hostia, vale. Hostia, tío. Y yo ando en esa papi. Y ahora yo con una moña, ahora fea. Yo me tengo que independientizar de lo mío. Porque algún día yo voy a tener una familia. Y todo, y todo, y todo, y todo. Pero en verdad ya el loco como que aceptó la cabeza. Como tú sabes, como que dijo, pera, es un stop. Usted es millonario, mi papá, ya. En verdad, usted es millonario. Yo lo que tengo son tres par de pesitos. Usted no, usted tiene la comida de los nietos suyos ahí. Ya, igualdad. Pero yo no. Yo lo que estoy sobreviviendo ahora, viviendo en los seos. Pero en verdad, en verdad tiene mi respeto. Tengo agua récord, el mundo entero. Bueno, el meme y compañía. Honguito récord, hijo. Honguito récord. Honguito récord, yerno de boca. Y te voy a decir algo, tiene el like para los paris. Que tengo el número de contratación. Me quitan el internet y todo. Pero nada, de magoya. Es interna entre ustedes mismos. Porque el primero que tiene de magoya es que se corre uno. Que tiene un bigotico ahí. Que se lo cambia de color. A veces se lo pone amarillo. A veces se lo pone negro. Pero es verdad, es verdad. Hablamos ahorita de los bóker a la 9pm. Hablamos ahorita de los bóker a la 9pm. Yagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagyagy ¡Suscríbete!